Hola a todos, mi nombre es Maylen Rojano López, Reina Popular de la Ciudad de la Metropolitana, donde el carnaval es para gozar. Lo que me motivó a ser la Reina Popular de mi barrio, Ciudad de la Metropolitana, inicialmente mueron mis vecinos, mi familia y mi querer de ser la Reina Popular de mi barrio, Ciudad de la Metropolitana. Escoger un solo representante del carnaval para mí es muy difícil, pero en este momento quiero resaltar a Jorge Galizábalo, quien ha gastado toda su vida por el carnaval. Tengo muchos proyectos para realizar en mi barrio, entre ellos está el reinado popular infantil que se realizará a finales del mes de enero. Actualmente mi comunidad está alegre, entusiasmada, porque este 20 de enero será mi gran coronación en la Cancha de la Loma a partir de las 5 de la tarde. A mediados del mes de enero se realizará una rueda de cumbia y en febrero se estará organizando un recorrido recochero carnavalero, donde se viva el carnaval Ciudad de la Metropolitana en todos los rincones. Te espero a ti currambero, parrandero y cambambero a que vives el carnaval en la Ciudad de la Metropolitana, donde el carnaval es para gozar.